La directora general del sistema DIF estatal, Mariana Sosa Olmeda, aseguró que se actuará por las vías legales en contra de quienes no entregaron los apoyos para damnificados en el municipio de Zamora. Confirmó que en Zamora se encontró una bodega con material como láminas que debían haberse entregado a los damnificados y no fue así. Así también, se detectaron lugares que supuestamente eran albergues y no brindaban el apoyo que se dijo. Ante tal situación, la funcionaria estatal aseguró que el caso ya lo tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde las autoridades del DIF tendrán que dar la explicación. Por todo ello, mandó un mensaje a la ciudadanía afectada a que tengan la confianza de que los apoyos llegarán. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Julieta Gómez Zamora.